Oye, ya me sigo Oye la historia Vamos Hoy he vuelto a recordar Aquel día fatal Cuando nos conocimos Que en mi alimento el amor Aquel maldito amor Cuando un beso nos dimos Hoy he vuelto a caminar Por el mismo lugar Que juntos caminamos Me tuve que aguantar Para no llorar Pensando en el pasado Nunca pensé Que de mi lado Marcharías Y que no serías mía No consigo esa derrota Siempre jugué Yo ese papel de amante infiel Y ahora me toca ser la parte Que más sufre en esta historia No te reprocho Solo no estaba preparado Soñaba en un pasado Que fue cierto Perdóname lo cierto Oye mami Mira Perdóname Perdóname Yo te lo pido mujer Piénsatelo En qué momento Dejamos escapar el amor Perdóname Hoy he vuelto a recordar Aquel día fatal Piénsatelo Si te brindo mi cariño Si yo te brindo mi amor Perdóname Como tú puedes dejar Solo y vacío este ser Piénsatelo Se está muriendo Se está muriendo mi amor Perdóname Cuando ya no me quieras No me fijas cariño Piénsatelo Me dejará llorando Solito como un niño Perdóname Perdóname cariño Perdóname Piénsatelo Piénsatelo Con el paso de los años La vida algo me enseñó Que aquí no fallé yo solo Aquí fallamos los dos Yo solo sé Que no fui yo Aquí fallamos los dos Lo siento mi amor Yo solo sé Tú fallamos Yo fallé Aquí fallamos los dos Entonces deja el estrés Yo solo sé Que no fui yo Yo solo sé Aquí fallamos los dos Mi amor Yo solo sé Mira Que no fui yo Aquí fallamos los dos Y si te llevas la plancha y el pestilador Aquí fallamos los dos Aquí fallamos los dos Aquí fallamos los dos Aquí fallamos los dos Si tú sabes que yo soy quien traje a tu dominó Manco Aquí fallamos los dos Y pido la paz para esta guerra Amor Aquí fallamos los dos Tú no debes jugar con mi amor Ay tú no ves que tú eres Aquí fallamos los dos Aquí fallamos los dos Tú no debes jugar con mi amor Ay tú no ves que tú eres Aquí fallamos los dos Y con la mano pa' arriba la gana Aquí fallamos los dos Soneros, on the star, cantera Aquí fallamos los dos Separado ya necesito Si son de pachi Aquí fallamos los dos Aquí fallamos los dos Ay yo solo sé Que no fui yo Aquí fallamos los dos Me voy Yo solo sé Que no fui yo Que no fui yo Aquí fallamos los dos Yo solo sé Que no fui yo Aquí fallamos los dos Gracias por ver el video.